Este es mi línea, caminando en consadera Este es mi línea, en la cima, en la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ahora suéltate Yo quiero tu mano, yo quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mar, es te apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo estoy tranquila, caminando en consadera Yo soy las chicas de la arena, yo estoy buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ahora suéltate Este es mi línea, caminando en consadera Este es mi línea, en la cima, en la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, ahora suéltate En la cima, en la cima a mis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!